Mi nombre de Catatumbo y Norta, trabajo en el proceso organizativo del CISCA Catatumbo, Comité de Integración Social de Catatumbo. Como región tenemos algunos problemas reiterativos. En el caso de los conflictos internos que se tienen, en el caso uno es el tema de la actividad pública, la alta militeración que tenemos como región. Se dice que la zona de Catatumbo en el momento tiene más de 10.000 efectivos de la fuerza pública como tal, lo cual en parte ha generado desplazamientos, ha generado una serie de inconvenientes, las personas a cierta hora no pueden traficar por ciertos lugares, temor a la fuerza pública, los investigamientos que ha hecho la fuerza pública en contra de la población civil. Aquí se manifiesta que la fuerza pública es quien viene a salvaguardar los intereses del pueblo y de las comunidades, pero aquí hay una estigmatización fuerte, que es que todo el que es Catatumbo es guerrillero, y pues cosas que no son así. Aquí hay personas humildes, sencillos, educadores, campesinos. En medio de una guerra que se vive diariamente y una guerra que ha generado una sociedad, un Catatumbo, con un grado alto de abandono por parte del gobierno nacional. Unos problemas estructurales, y no solamente Catatumbo los vive, sino que se viven también en varios sectores del país. El gobierno nacional, el tema de la salud, la salud es precaria, un médico cubriendo 10 mil, un médico en el caso de aquí de San Pablo cubre 10 mil, 15 mil habitantes. Entonces uno dice dónde está la ayuda, o dónde están los recursos, por lo cual tiene la salud de Colombia. Aquí ahí no hay odontología, aquí no hay sala de pediatría. Entonces aquí hay una serie de cosas por lo cual la salud es precaria en todas sus ocasiones. Y no solamente aquí en el Catatumbo, sino que vamos a las realidades del país. Si nos vamos a la educación, pues la educación ha sido tercerizada, es aumento de prestación a lucha de los docentes porque se genere una oficialización, marchas, paros, muchos escenarios para lograr que hoy en día los docentes tengan una produccionalidad. Por lo cual hay veces se ha generado, por lo cual ha sido el frutín fuerte de algunos senadores o de la politiquería por mantener a los docentes en un estado laboral precario, por lo cual ellos juegan cuando llegan los momentos de elecciones. Eso es, en el caso, no hay una infraestructura, no hay tema de, es algo tan sencillo como el tema del aseo de una sede, de una institución, y lo cual no lo hay. Las mismas comunidades pues tienen que generar las condiciones para adecuarse el momento y las dificultades que hay. Otros momentos que hay, o que se viven como región, es el tema de vías, vías no hay. Entonces, por lo cual se hace muy dificultoso el transporte, transportar alimentos. Las mismas comunidades les han tocado que organizarse y crear unos peajes. Unos peajes que han sido nombrados por la Fuerza Pública, en el caso del Ejército, donde se dice que ya están, que son los que, o están puestos por parte de la EPL, o en parte ha sido de la ELN, o de las mismas FARC, que ya pues hoy en día están en la vida civil. Siempre se han dicho, es estigmatizado. Le ha sido una vergüenza para el Gobierno Nacional, que nunca, habiendo recursos por envías, nunca se le haya generado recursos a una vida secundaria, que es una vida nacional, lo cual le corresponde en vías. Esa es una vergüenza para el Estado colombiano. Si se va al momento de, o a otro escenario, o a otro aspecto, ese es el saneamiento básico. No es condiciones de agua potable, saneamiento básico, pésimas condiciones, lo cual aquí hay que vertirle los recursos, las aguas servidas al río Catatumbo, que las comunidades son conscientes de esa situación, pero no hay otra alternativa de decir que se va a cambiar, o que no lo hay. ¿Y esto por qué? Porque simplemente las corporaciones autónomas que tenemos manejando cierta cantidad de recursos, que son muchos, estos recursos se invierten en otras cosas que no sabemos cuáles son, porque son muchos, pero pues aquí simplemente hay una disputa a veces entre las entidades, o Petrol o ningún cuerpo no, donde los recursos que hay veces que se pelean por demandas, estos pues simplemente se quedan en la corporación y nunca vemos una solución. En otro aspecto, pues, lo que uno ve es la difícil situación que tenemos con Catatumbo en el tema de lo que se estigmatiza aquí, en el tema de la producción de coca. Hay un momento en que la gente cultiva coca, es porque no hay otra alternativa agrícola para la región, que tengan la sostenibilidad y que genera recursos para la comunidad, pues al menos tener lo básico que es la comida y la vivienda. Si se ha generado esa guerra, pues es porque el mismo gobierno no le ha dejado alternativas al pueblo. Se le han retirado en marchas, en eventos, y la gente estaría dispuesta a retirar y a radicar la coca por sus propios medios, pero que hagan las condiciones de vida digna para las mismas comunidades. Entonces, aquí hay una serie de aspectos de lo cual tendría que cambiarse, es decir, cambiarse un soldado por una alternativa que le genere al campesinado, y el campesinado, pues, sería el que erradique su coca que tiene sembrado por unas condiciones. Que no la solución para el calatombo no es la fuerza pública, es que le generen condiciones, condiciones de las cuales ya antes hemos mencionado, salud, vivienda, vías, saneamiento básico, y una serie de condiciones que no tenemos que arreglarle al gobierno, sino que se le garanticen porque son derechos del pueblo colombiano y de los calatomboes. ¡Gracias!